¡Bro! ¿Qué quieres? ¡Tu ayuda! ¡Logré viajar en el tiempo! Y necesito que me ayudes a evitar que algo muy malo pase ¡No puedes interrumpir un evento carónico, bro! ¡Pero es importante! ¡Ok, ok! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Ok, muy bien! ¡Vamos allá! ¡Mames, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Por qué me trajiste aquí? ¡Por eso! ¡Los rayos no pueden caer cerca de aquí! ¡Oh! ¿Qué? ¡Es él! ¡Bro, espera! ¡No venimos a eso! ¡Pero es Vegeta! ¡Está bien! Debemos de poner este para rayos muy lejos de aquí ¡Justo a las 18.000 tics! ¡Vaya! ¡Bro! ¡Pero eso es! ¡Justo ahora! ¡Aaah! ¡Debo de colocar el para rayos muy lejos de aquí! ¡Antes de que toque el suelo! ¡Qué quita! ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído un trueno? ¡Ah, no, no, no! ¡Es la Thunder! ¡Es una flor esta! ¡Escucho fuego! ¡No fastidie que se me quema la casa otra vez! ¡No fastidie, no fastidie, no fastidie! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.